En un planeta llamado Metlaxia existe una heroína llamada Super Metalita, la cual tiene su primera misión. Metalita, oficialmente saliste de la Academia de los Superhéroes. ¡Felicidades! Tu primera misión será ir a la Tierra. Allí hay un país llamado Perú, conocido por sus ricas minas. ¿Yo solita? Sí, irás y investigarás qué es lo que hacen las minas por el país. Super Metalita se dirige hacia la Tierra. De observar tantos paisajes, se da cuenta que hay alguien que la llama con la mano. ¡Oh! ¡Alguien! ¡Problemas! ¡Guau! ¿Quién eres? Yo creí que eras un avión y yo siempre saludo a los aviones. ¡Me diste un susto! Pues no, niña. Yo soy una Superheroína y me llamo Metalita. Bueno, en sí vengo a este país llamado Perú para investigar qué hacen las minerías por ese país. ¡Guau! ¡Una heroína parlanchina! Yo me llamo Valeria y soy un estudiante de primaria. Hace poco construyeron aulas para mi colegio y fue con ayuda de la minería. ¡Guau! O sea, la minería solo construye aulas para los colegios. ¡Qué extravagante! Bueno, voy a anotarlo en mi cachiforra. ¡Ja, ja, ja! Pues sí, no, metalita. Te cuento. Hace mucho tiempo en mi pueblo se extraía muy mal lo que son las minas. Y nuestro río andaba contaminado. Nuestros animaditos se morían. Mi colegio quedaba lejos, lejos, lejos. Y teníamos que caminar horas y horas. Y mi familia solo vivía de la bendición de la tierra. ¡Qué pena! Pero, ¿te refieres a extraer? O sea, ¿este cerro es muy valioso para tu ciudad? Sí, metalita. Ese cerro es muy importante para mi ciudad. ¡Ya sé! Mi tío ingeniero te va a explicar mejor. Él trabaja en la plaza. ¡Vamos! Ok, entonces, este problema me la arreglan pronto, por favor. Hola, tío. Hoy me acabo de encontrar una turista espacial. Se llama Metalita. Ella quiere saber qué hacen las minerías por el Perú. Yo ya me tengo que ir a la escuela. ¡Chao! Hola, me llamo Metalita y quiero saber qué hacen las minas por el país y por qué son tan valiosas. Hola, Metalita. Pues la minería es una actividad económica primal que se realiza mediante la extracción y tratamientos de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. Oh, entonces, ¿la minería no es solo un cerro que nos da plata gratis? No. En verdad, todo fue gracias al pueblo. Entre todos, decidimos abrir paso a la minería. No fue todo de la noche a la mañana, sino que fue de manera progresiva, paso a paso. Oh, yo pensaba que esto se hacía en tan solo un mes. No, más tiempo. Sin embargo, el ser pacientes impulsó el crecimiento económico y aumentó los ingresos del gobierno, dinamizó el empleo y con ello contribuyó significativamente a la reducción de la pobreza. Oh, qué buena información. Gracias por esto. Llevaré esta información a mi planeta. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, Metalita! Y así fue que Metalita regresó a su planeta con la información de Perú, país minero. ¡Perú, país minero! ¡Gracias! 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 Gracias.